¿Qué tal amigos acuareófilos? Hoy te traigo un video muy importante que es el video del filtro de cascada un excelente filtro, muy polifacético un excelente precio, costo, beneficio ¡Empezamos! En esta ocasión vamos a hablar de filtro Zuni es una marca que existe en México no sé si en otros países también esté una excelente marca de un querido amigo yo lo empecé a trabajar desde que empezó en México y a mí me ha dado unos excelentes resultados bueno, primero lo sacamos de la caja viene muy bien envuelto, de muy buen tamaño bueno, escogí un filtro más o menos grande para que se vea bien en el video, ¿no? pero hay de todos los tamaños yo he usado estos filtros desde 10 litros hasta 300 litros hay filtros de cascada mucho más grandes yo creo que hasta a lo mejor una pecera de 500 litros para ver, no sé pero yo lo he usado hasta 300 litros o sea, en mi experiencia 300 litros funcionan muy bien traen una tapita traen esta UD lo traen todos los filtros de cascada que es lo que hace, lo que jala el agua y generalmente aquí me tapo la cara para que enfoque el producto traen aquí una llave esto es para ponerle cuánta corriente quieres que eche tu filtro te funciona muy bien al momento que lo estás purgando y aparte si tienes muchos peces de mucha corriente o de poca corriente a veces te conviene mucho poderlo manipular aquí esta bolsa bueno, la voy a romper medio feo yo soy así no soy muy paciente para abrir bolsas ni cajas y por ejemplo este el tamaño grande trae un desnatador esto es muy bueno porque luego en la superficie de la pecera cuando les cae mucho polvo se hace como una nata de polvo y esto lo que te hace es jalarte esa nata entonces te la limpia muy bien esto va aquí como ves lo puedes graduar no sé si se vea pero lo puedes graduar donde tú quieras y luego cuando acaba trae tubos de extensión le puedes poner uno y hasta el fondo hasta el bajo trae una rejilla todos los filtros traen lo mismo o sea, traen una rejilla para que no se lleven los peces y así entonces va así generalmente estos filtros están hechos para hacer filtros mecánicos traen un poquito aquí una preparación como esta para hacerlo filtro biológico pero realmente es muy poquito si tú en tu pecera eres de las personas que les gusta tener muy poquitos peces para que estén mejor este una para que tengan mejor calidad o sea, una pecera con dos o tres peces con con mucho menos peces de los que le puedes meter te funciona bien traen otra que es un filtro mecánico y químico aquí trae fibra y trae carbón entonces te hace las dos funciones funcionan bien te digo si no quieres meterles si no les vas a meter mucho pez muchísimas cosas esto te funciona muy bien y ya aquí trae su tapa y ahí está el filtro armado bueno aquí antes para acabar antes de que se me olvide aquí trae su motor esto es lo que hace que funcione todo el filtro el que esté jalando el agua y aquí trae su clavija esta es una preparación para América para México en otros países esto viene diferente en México estamos a 110 a 110 la corriente en Europa creo que son 220 bueno no me hagas caso la verdad es que no no estoy seguro pero en cada país viene preparado para lo que necesita aquí te estoy presentando un filtro de una marca pero en cada país hay muchísimas marcas de muchísimos lugares y todos funcionan muy parecidos y que es lo que funciona jalan el agua a través de este tubo lo jalan hasta la bomba lo hacen pasar a este otro lugar este con la bomba hacen pasar el agua a través del medio filtrante y lo regresan a la pecera aquí como se instala estos filtros van colgando por fuera y lo van colgando por fuera aquí está el vidrio de tu pecera y aquí van así esto va dentro de tu pecera y esto va afuera esto nunca se moja entonces van así y como te decía aquí tienen extensiones yo aquí agarré uno grande para que en el video se vea pero por ejemplo para esta pecera ocuparíamos uno más pequeño aparte esta pecera tiene una tapa ahorita se la voy a quitar para que veas cómo va en la pecera ok acuérdense que agarré un filtro muy grande para esta pecera para hacer la demostración para que se vea y este lo voy a poner a un lado aquí ah perdón aquí abajo todos estos filtros traen algún tipo de sistema dependiendo de la marca para poder nivelarlo para que este filtro quede aquí en el vidrio y no vaya a quedar muy así ni muy así aquí abajo tienen un sistema que lo pones para poderlo nivelar entonces seguiremos en la instalación lo ponemos aquí si ves como quedó nivelado y entonces para que funcione lo único que tenemos que hacer ya que está así es llenarlo de agua y conectarlo es todo entonces vamos a llenarlo les voy a quitar estas dos cosas que ahorita pues no tiene sentido dejárselas ¿verdad? para que quede más libre agarramos agua de tu pecera la echamos aquí lo llenamos el filtro lo llenamos hasta acá y a continuación lo que tenemos que hacer es simplemente conectarlo simplemente lo conectamos y entonces empieza a trabajar por este lado empieza a echar burbujas y empieza por aquí vas a ver la U del tubo vas a ver como el agua empieza a subir y por aquí a sacar burbujas hasta como verás que empieza a caer la famosa cascada y ya está funcionando tu filtro ya está funcionando a continuación lo único que tenemos que hacer es ponerle la tapa a mí me gusta transformarlo y yo creo que ya mucha gente ya lo hace ¿por qué? es un buen filtro mecánico es un filtro biológico pequeño según la marca porque hay marcas que vienen con este espacio muy grande y trae un espacio para el filtro biológico pero generalmente trae un filtro o sea de un espacio más o menos limitado entonces ¿qué es lo que hace? lo que hacemos muchísimo y lo que yo te recomiendo que hagas si va a ser tu único filtro es meterle la famosísima cerámica o canutillos hace 30 años aquí en México se llamaba cerámica ahora yo veo que muchísima gente le llama canutillos y en muchos otros países le llaman canutillos entonces como tú lo conozcas está bien pero lo importante es meterle cerámica hay muchísimas marcas hay muchísimas este formas hay cubos hay grandotes hay chiquitos yo por ejemplo yo uso este este tamaño muy poroso que me funciona muy bien ahora más o menos bueno no más o menos o sea a mí me funciona muy bien un kilo de cerámica por cada 100 litros más o menos eso funciona muy bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a quitar las dos barritas que te enseñé antes las dos se las quitas y aquí lo vas a llenar de cerámica en este lugar esto lo vas a llenar todo de cerámica ¿para qué? para que el agua esté pasando por esto y como este es un producto muy poroso se va a llenar de bacteria y te va a hacer el famoso ciclado o el ciclo de nitrógeno la filtración biológica te lo va a hacer esto que tú dices pero es que yo quiero que me haga filtración biológica que me haga filtración mecánica química hay marcas que traen este espacio mucho más grande entonces podrías llenarlo de cerámica le pones carbón activado le pones esponja o fibra y te va a hacer todo yo en muchísimos casos los tengo solamente con cerámica y funciona muy bien te mantienen el agua cristalina y todo entonces te digo esto yo veo yo lo empecé haciendo no sé si alguien más lo empezó haciendo al mismo tiempo ya lo hacía no sé pero yo tiene muchísimos años que los empecé a transformar así y me da muchísimo muy buenos resultados ¿cómo deja de funcionar este filtro? el tubito la rejilla que te enseñé por donde jala el agua que es una reja es una reja exactamente puede taparse con hojas con caracoles con desechos con mugre de la pecera y eso hace que el filtro ya no jale no pueda jalar agua y deje de funcionar otra forma que no es muy común pero yo lo he visto que llega a pasar es que la parte de adentro donde tiene un rotor donde tiene una hírice que está girando y la que está jalando el agua se llene de mugre igual o de hojas o de caracoles entonces hace eso hace que las aspas no tiren ahora ¿cómo se descomponen estos filtros? igual es muy poco común que se descompongan por mugre pero puede pasar que la misma rejilla que te dije se tape y eso haga que el filtro el motor se caliente mucho y se descomponga pero es muy difícil porque generalmente se va tapando la persona que tiene la pecera tú ves como echa menos y menos agua entonces en ese momento tú lo agarras lo lavas y ya no hay problema y la forma más común que se descompone es que trabajen en seco que por alguna razón se apagaron dejaron se vaciaron y se fue la luz regresó como sea y entonces están trabajando sin agua entonces el motor se calienta se infla y deja de funcionar y se echa a perder entonces es una forma pero dependiendo la marca pero por ejemplo esta marca Zuni hay muchísimas marcas muy buenas también pero en especial esta marca ya la he tenido funcionando 10 años y a veces después de 10 años el rotor que es una hélice con un imán se echa a perder entonces nomás compras el puro rotor se lo pones y sigue funcionando a veces te conviene más cambiar el filtro completo porque ya lo ves feo ya lo ves viejo y dices para que lo para que lo reparo pero te duran te pueden durar muchísimos años estos filtros ahora vamos con todas las cosas buenas que tiene este filtro y ahora vas a decir hijo a este cuate le encanta este filtro como habla maravillas de él pero pues sí pues sí un poco o mucho lo he usado muchísimos años yo creo que 30 años lo he usado es fácil de armar muy fácil de instalar en la pecera no se ve solamente vas a ver un tubo que te saca el agua y cuando regresa el agua como regresa en forma de cascada ni lo notas es silencioso es multifuncional puede ser un gran filtro mecánico lo puedes hacer un filtro biológico lo puedes hacer un filtro los dos mecánico biológico y químico al mismo tiempo te pueden durar muchísimo tiempo te digo como es fácil de instalar lo puedes usar por ejemplo en plantados lo puedes usar con arena con grava gruesa lo puedes usar con muchísimas cosas o sea realmente es un filtro multifacético siempre hay de precios económicos otros más caros hay hasta para marinos hay hasta con espumador en sí o sea multifacético te lo estoy diciendo todo es un excelente filtro te lo recomiendo 100% ahora es mejor que otros vamos a hacer otros videos para eso para explicarte eso cada filtro tiene su función y para qué son mejores que son peores pero es muy buen filtro 100% recomendado yo creo que para un gran porcentaje de las peceras para aficionados principiantes intermedios y avanzados lo puedes usar yo creo que es de los filtros más polifacéticos que hay yo diría que es si tenemos que decir una gran virtud y en qué se destaca es que es polifacéticos lo puedes usar para muchísimas cosas ahora vamos con los contras este filtro en sí tiene muy pocos contras la verdad no puede funcionar si la pecera no está llena de agua si por ejemplo tú tienes un acuaterrario donde tu pecera la llenas a la mitad o tortugas donde lo llenas a la mitad este filtro no te va a hacer porque tiene que estar lleno para que funcione bien para que pueda jalar el agua y la pueda regresar tú le pones el agua hasta acá aunque pongas el tubo muy largo va a tener problemas se va a despulgar se va a descomponer tienes que tenerlo lleno esa es una cosa donde no lo puedes usar por ejemplo para tortugas acuaterrarios en proyectos donde la pecera no esté completamente llena no te va a funcionar en una palabra como denominaría este filtro multifacético esa es su palabra de todos los filtros o de la mayoría de los filtros yo lo veo muy multifacético lo puedes usar para muchísimas cosas para muchísimos usos muchísimas funciones mecánico biológico mecánico biológico y químico hay baratos hay caros hay muy grandes hay muy chiquitos te digo yo los he usado desde 5 10 litros los he usado hasta 300 litros con muy buenos resultados no creas que apenas no muy buenos resultados 300 litros y arriba de 300 litros yo ya te recomendaría otros filtros otras soluciones pero muy multifacético esa sería la palabra 100% recomendado y hay de todos los precios para todos los presupuestos por favor si puedes darnos un like te puedes suscribir te lo agradecería mucho si nos puedes apoyar en eso para que este canal siga creciendo vamos a hacer muchísimo contenido de muchísimas cosas nada más de filtros y muchas gracias por vernos hasta la próxima chau chau